día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado catorce de enero señor dios y amigo nuestro sabemos estamos seguros que combates a nuestro lado porque a pesar de todo a pesar de nuestros males y pecados a pesar de nuestras infidelidades y de nuestra pereza a pesar de nuestras propias acciones tú sigues con nosotros y te haces presente cada día en tu palabra en el hermano que se acerca en la sonrisa que nos saluda señor jesús hoy sentimos tu presencia queridos hermanos hermanas escuchemos el evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 en aquel tiempo jesús llegó solo a cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar que quieres tú con nosotros jesús de nazaret has venido a acabar con nosotros ya sé quién eres el santo de dios jesús le ordenó cállate y sal de él el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él todos quedaron estupefactos y se preguntaban qué es esto qué nueva doctrina es esta este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen palabra del señor hoy nos presenta a la liturgia dos lecturas que nos llevan a actitudes muy humanas pero al mismo tiempo también a tener una gran confianza en dios la primera lectura del libro del profeta samuel nos presenta ana una mujer estéril que sufre las burlas de su rival y nos la presenta haciendo una oración confiada señor mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí lo hace insistentemente sin parar de mover los labios esto confunde al sacerdote lee que piensa que se ha embriagado cuando reconoce el dolor y la plegaria de aquella mujer le concede también una bendición la oración la confianza en el señor más que las venganzas y los rencores son actitudes del creyente que lo llevan a cambiar las situaciones de crisis y dificultad el señor le concede un hijo a ana que será samuel hombre muy importante dentro del profetismo de israel en cambio san marcos que en el pasaje de ayer nos presentaba jesús iniciando su ministerio hoy continúa con las primeras acciones de jesús su predicación y su enseñanza no son como la de los escribas sino que enseña como quien tiene autoridad esta autoridad se ve respaldada por la expulsión de un espíritu inmundo así desde el inicio nos presenta la gran tarea que tiene anunciar y liberar jesús realiza esta curación en sábado y en la sinagoga para indicarnos que se ha superado la legislación judía y que más allá de la ley está la dignidad y el respeto de la persona y su verdadera liberación de la mano de san marcos acerquémonos a jesús descubramos ese nuevo espíritu que nos ofrece que viene a liberarnos y enseñarnos una nueva forma de vivir que hoy queden en nuestro corazón estas preguntas cómo hacemos nuestra oración cómo recibimos y vivimos la palabra de jesús cómo es nuestro compromiso hasta mañana que el señor te bendiga